Hoy cocino por ti, veche. Todo suyo, empieza a correr el reloj y la vemos a Andrea muy concentrada, ¿eh? Anderita, cuando usted quiera se puede levantar, puede ser parte de la cocina, sabe que es su casa, así que no hace falta que la invitemos a pasar por aquí, ¿no? ¿Cómo se siente usted con la cocina? Usted estaba cocinando acá con nosotros y no le fue tan bien, me parece. ¿Cómo tiene malas días también en la vida, sí o no, señor James? No le fue tan bien cuando estuvo cocinando. No, no me fue. Había hecho un pescado, le quedó un poco de culo. Pero, oye, probando soy buenísima. Eso sí, eso sí, eso sí, bueno. Eso sí soy buenísima. Hoy le cuento algo, a Meche le ha ido muy bien hasta esta instancia, por eso llegó a la final. Estoy preocupada en esos momentos. ¿Por qué? Porque los vegetales yo los pedí un poco pasados por el vapor y no están, están crudos, entonces. Ah, empezamos con las excusas, me parece. No, 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 mentira, estoy molestando, no, no, no. ¿Cómo cocina los vegetales en 11 minutos? Meche sabe mucho de nutrición, por eso siempre cocina muy sano, ¿eh? Cabe recalcarlo, es muy interesante. Le voy a contar a la gente lo que va a cocinar Meche el día de hoy, para que usted tome nota en su casa y cocine exactamente lo mismo. Va a cocinar un salmón con salvia a la Meche. No sé qué será el toque de la Meche. Meche, ¿qué será el toque especial que le va a poner? Este es el toque secreto. Bueno, espero que lo revela, así la gente en su casa puede cocinar lo mismo. Y aquí a mi izquierda aparecen los ingredientes para que usted tome nota. Y necesita un pedazo de salmón, una cebolla, media taza de vino blanco, crema de leche, miel de abeja, hojas de salvia, pasta de ajo hile, aceite de oliva, almendras, zucchinis, hongos portobelos, dos zanahorias, tomillo en rama, mantequilla y una yema que, aclaramos, pidió a último momento. Ya la estamos utilizando. Y, obviamente, como ustedes saben, todos nuestros participantes utilizan productos hile, amigos. Porque hile es una industria lojana de especerías 100% natural, con las que en Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié especial en el desarrollo comunitario que realizan los amigos de hile, por medio del cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias, Hile, por ser parte de Hoy Cocino por Ti, por ser parte de esta final y por ser parte de los sueños. Meche, ahora sí, es toda la cocina suya. Quiero que me cuente qué está cocinando y cuál es el toque secreto, Meche. Bueno, en estos momentos estoy poniendo a cocinar los vegetales. Voy a saltear los vegetales con sal y pimienta y un poco de tomillo. Puse primero la zanahoria y el zucchini para que se puedan cocinar un poco más. ¿No está un poquito bajo el fuego para los vegetales? Vamos a subir un poquito. Un poquito, sí. Por si acaso me preocupa un poquito la temperatura. Vamos a meternos con el caso por el cual está cocinando Meche el día de hoy. Hablemos un poquito de Álvaro. ¿Estuvo hablando con él fuera de cámara hoy? No, no pude hablar con Álvaro antes, pero bueno, conversé la vez anterior y está muy emocionado. Cuento con todo su apoyo, con su cariño aquí para... Están las imágenes en pantalla, ¿eh? Sí, para que me dé apoyo moral, digo yo, en esta... Él que sabe de cocina, ¿no es cierto? Que cocina todos los días, que parte de su negocio. Entonces, bueno, aquí está con nosotros. Aprovechemos entonces de hablar con Álvaro, porque Stefi está en este momento con él para que nos cuente un poco más sobre lo que siente en este momento por estar en la gran final de Cocino por ti, Stefi. Yo admiro muchísimo a Álvaro. Yo quiero que te digas, ¿cómo le haces para cuidar a tus hijos, para trabajar, para estudiar? Dime cómo es tu rutina diaria. Bueno, buenos días con todos. Mi rutina diaria es temprano, dedicarme a mis hijos, le voy a dejar a mayor a la escuela. Ya. Paso la mañana con él antes de dejarle en la guardería. Antes de eso también, bueno, le entrego las empanadas que las preparé en la noche, a veces madrugada, ¿no? Ya. Entonces, sí, realmente ese es mi... O sea, eres un héroe de verdad en tu casa. Y aparte, ¿apoya a su esposo? Porque, bueno, si bien es cierto, de pronto no se puede dedicar 100%, su esposa, ella también trabaja, ¿no? En algo que le gusta mucho, ella es visitada médica. Entonces, de una u otra forma, aparte de que tú puedes desarrollar en tus actividades, también le apoyas a ella. Sí, realmente, mutuamente nos apoyamos. Entonces, sí, creo que la base de un hogar es compartir las tareas. Te vemos también en pantalla haciendo tus empanadas, ¿verdad? En este pequeño horno donde tú puedes solo preparar de dos en dos. Qué complicado, me imagino, se te debe hacer cuando tienes ya bastantes pedidos. ¿Te ha ido muy bien con las empanadas? Sí, sí, me ha ido muy bien porque son hornadas, entonces son más artesanales, ¿no? Son las típicas fritas. También ahí colaborando con Meche, ¿no? Entonces, la parte light. Claro, súper saludable. Es cierto, y ya les dijimos en la ocasión anterior que ustedes lo pueden buscar a través de las redes sociales. ¿Cuáles son ahí? Te hacen el negocio, amigo. Sí, estoy como Álvaro Elquiteño, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Álvaro Méndez. Y en el WhatsApp que me pueden enviar mucho mejor los pedidos. A ver, dale. Al 098-7811-822. Ahí está la imagen, justo que estamos de aquí también, la publicidad. Has llegado a la gran final, te felicito muchísimo. Bueno, has llegado tu caso, ¿no? Pero con toda la entrega que ha representado el hecho de que Meche está aquí cocinando, siempre trayendo recetas innovadoras. Quiero que le mandes algún mensaje. Bueno, le mando mis mejores deseos y, bueno, suerte. Yo sé que vamos a ganar con fe. Y muchas gracias, Meche. Y también a los jueces, a las personas que se encuentran aquí también tras cámaras, que son muy importantes a ti. Ay, mi Álvaro querido. Y ahí oíste, Meche, así que te toca cocinar riquísimo. Meche, está concentradísima, ¿eh? Digo que no despega los ojos de la cocina. Meche, llevamos a uno de los jueces. Por favor. ¿A quién llamamos? Vamos a llamar a Felipe. Felipe, venga, amigo, venga, venga a colaborarle con el plato de Meche. Corriendo, el señor siempre muy activo, siempre muy dinámico. Bien, ¿estás? Permiso, mi Meche. A ver, ahora sí, es el turno que Felipe le arregle este plato. ¿Para qué es esto? Esa cebolla. Solo un minuto, ¿eh? Recordamos. Ah, ya, préstame aceitito, ¿está caliente? Está en seis ese Felipe. Supongo que está bien, no sé cómo lo ve usted. Ya, sí, vamos directamente al salón y ya. ¿Tienes aquí sal? ¿Pusiste sal? No, vamos a ponerle sal. 45 segundos, restan Felipe. Poco tiempo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hemos sido muy guardadosos con el tiempo en otras ocasiones, pero hoy en la final. Deberíamos ser más. Están muy estrictos. ¿Quiere venir André? Venga, venga, André, venga, cuando quiera. Claro, venga, André, de su casa. Venga, venga. Ten mucho cuidado, que este se te puede cortar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ya es la música que le ponen. ¿Cómo le viste? Estaba perfecto, ¿no? Bien está. Feli, sí. Muy bien. Ah, qué bueno. 15 segundos, rechazan Felipe. Además, huele delicioso. ¿Cómo le ve este salmóncito? ¿Le gusta el salmón? Sí, pero no le salió bien, por eso le pregunto. Sí, claro, o sea, hecho por unas manos de salmón. Es delicioso. Más mantequilla. Me había quedado oscuro de usted el salmón, ¿verdad? Sí. Sí, algo así. Cinco segundos, me dicen que queda Felipe. No, 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 dice Felipe. No, 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 no. Entró tarde. Entró tarde, entró tarde. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Vamos, Felipe. Felipe, se acabó el tiempo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero cuéntenle qué tiene que hacer para terminar el plato. Mira, mira, mira. Cuéntenle, cuéntenle. Cuéntenle. Todo va a estar bien. A ver. A ver, cuéntenle un consejito, por favor. A ver, ahora sí. Mira, mira, mira. Ahora sí. Escuchen, el consejito de Felipe. El consejito de Felipe. Aquí ya se va a dorar el salmoncito. Sí. Y mira que quedó con un dorado lindo. Y le vas a meter por cuestiones de tiempo al microondas. ¿Cuánto tiempo, Felipe? No más de un minuto y medio para que nos quede súper bien. En el vegetal prueba de la sal y ten mucho cuidado, la salsa se te corte por la grasa. Ah, importante eso. Ya la voy a sacar. Sácale. Le puedes poner un poquito de líquido. Tienes este vino, por ejemplo. Un poco más de vino. Un poquito para que no... Y seguimos colaborando. Claro. Me están retando. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto podemos colaborar? Si ves, ahí afloja un poco, ¿ya? Ya. Bien, Felipe, muchas gracias. Le voy a dar paso a Estefi en este momento porque tiene un consejito para nosotros, Estefi. Así es, Agustín. Bueno, te cuento que yo no era muy amiga de la cocina hasta que conocí Casa Pica. Ay, si me enamoré, no salgo de ahí. Estar en la cocina ahora es un placer porque cuento con los productos de Casa Pica, los únicos que me ayudan a organizar mi espacio y darle ese toque que tanto me gusta. Reposteros, jarras, pomos, vasos, legumbreras y muchísimo más. Solo en Casa Pica tú encuentras todo para tu cocina y al mejor precio, como a ti y a mí nos encanta. ¿Sí o no? No, imagínate en tu mesa lleno de juguito de naranja, en el desayuno, riquísimo. Solo en Casa Pica. Gracias, Casa Pica, también por ser parte de todos los sueños en hoy cocino por ti. Y ahora sí quiero que hablemos un poco del estreno de esta noche. ¿Cómo estás emocionadísima? Ah, bueno, estamos, sí, realmente esta segunda temporada se viene muy renovada, Agustín. Tenemos voces en el Ecuador. ¿Dónde, en qué cámara estoy? Estamos en la... Se vienen voces en el Ecuador que realmente tú dirías que solo las vas a escuchar afuera. Pues no, desde todos los rincones de nuestro país, todos los artistas se dieron cita, se presentaron en el escenario de La Voz. Y hoy, 8 y 45, tú vas a poder empezar a vivir estas emociones. Además, te cuento que los coaches tienen una camaradería entre ellos. Patican, tú les tienes así, ¿no? A los chicos. Les tienen orden. Pero, pero, ¿hay mucha rivalidad entre los coaches o no? No, en realidad se llevan muy bien, pero a la hora de ya hacer equipo... Claro, cada quien saca sus mejores cartas, saca el as bajo la manga. Así que hoy, 8 y 45, para Quito, no hay media para hoy. Pero, Pati, cuando estuvo aquí parecía súper tranquila, no parecía tan estricta. Es que esa es Pati. ¿Ah, sí? Claro. Pati se sabe vender, ella sabe con quién está tratando. Entonces, cuando se sienta en su puesto, le tiene a Mérico, al Beta y a Joey, les tiene así con su mejor estrategia. Y han hecho casting por todo el país, ¿verdad? Se les sale por donde le vean. Por todo el país han hecho casting, ¿verdad? Hicimos casting en todo el país, hicimos casting en Guayaquil, en Quito, en otras ciudades, y se dieron cita, por supuesto, a las ciudades más cercanas en las que no fuimos. Entonces, la gente asistió y tenemos voces maravillosas. Yo he llorado, no saben cuánto. Claro que sí. O sea, ni bien entraba, yo ya estaba llorando, he reído. Y hemos vivido emociones lindas porque hay participantes que no van con su familia. Entonces, el abrazo, Carlos Luis y yo tenemos la fortuna de poder dárselo a aquellas voces que siguen y a aquellas voces que no también. ¿Qué va a pasar? Hoy lo vas a saber, 8 y 45, segunda temporada de la voz. Claro que sí. Sí, les cuento que le resta apenas un minuto 30 segundos a Meche, eso es muy poquito tiempo. Yo estoy sudando por la Meche. Y aún no he emplatado, eso es lo que me preocupa. Tranquilo, Chico, tranquilo. ¿Llegamos bien? ¿Estamos bien? Vamos a colaborarle con acercar el platito por aquí. Gracias. Ahí está, ahí está. Meche, ¿cuántas veces has hecho este plato? Una vez nada más. Hoy, ayer en la noche, en el ensayo. Les cuento que la gente en las redes sociales pregunta si no está cortada la salsa de Meche. No está cortada, ¿no? No, no está cortada. Espero que no, dígalo convencida. No, no, no está cortada. Yo puedo ver que no está cortada. No, no, está bien, está bien, lo vemos bien. Huele delicioso. Sí, sí, la verdad que sí. Huele delicioso. André, cuando quieras te puedes colocar en tu trono, claro que sí, porque ahora es el turno de que empieces a probar los platos de los participantes. Restan solamente 50 segundos nada más. Está Milton, venga, Milton, venga, venga. Venga, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves al plato de Meche? Bien. Bien. Falta sal, parece, ¿no? A ver, a ver, le voy a descansar el micrófono para... Le falta arrocito y sal. Un poquito de sal. ¿Usted cómo está preparado? Estuvo el fin de semana preparándose, concentrado, ¿cómo estuvo? Estuve concentrado, no preparándose, pero sí bien concentrado. Ha practicado el plato, me imagino. Estuve enclaustrado, sí. ¿Qué va? Dice, no sabe ni cómo está la final, Milton, me parece. No, 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 sí, sí, ya van a ver. Sí, perfecto. Señores, no están 20 segundos nada más en este momento. Recordemos que hoy no tendremos puntaje por parte de los jueces, simplemente van a decidir quién es el ganador, porque es la gran final, como ustedes saben. Ya estamos con el tiempo casi listo.